Bueno pues yendo un poco al hilo ya de lo que hemos comentado Pues hemos dicho que los buenos personajes contra el Steel son aquellos evasores que tengan buena movilidad Y que sepan aprovechar, digamos, mantenerlo fuera de distancia O bien contraatacándolo o bien sacándolo fuera de la distancia de caliente del Steel Los misiles, especialmente Kazuyo Bien pues empezando por los malos personajes Pues lo que hemos comentado, los Mishima, sobre todo el Kazuya Que el ritmo del personaje, sobre todo que es muy fundamentalista Poco pokeador o mal pokeador 50-50, Wisp Punisher Cosa de que en el Steel es muy difícil de Wisp Punisher State Step Y bueno, y control del State Step Cosa que el Steel es casi imposible de State Step Hacen que sea muy complicado, pues tanto en defensa como en ataque Porque ya sabemos que en defensa tiene muy buenos Keep Out Dulls También contraresta, pues el Block Punishment Porque es casi incastigable cuando bloqueado en Punishment Y el, digamos, pues el uso más importante de un muy buen Mishima Que es el Electric Wind Godfist Tanto para el Wifeo como para los castigos en Block Incluso Paul y Dragunov Paul y Dragunov son malos personajes Principalmente porque sus principales tools Aparte de ser algo opresivo Digamos, los ataques más fuertes Dependen mucho de una distancia específica Y no son específicas especialmente rápidas Sobre todo en el Wild Rage o el Dragunov Que son 15 frames con muchísima ejecución El Backwander Steve, como Keep Out Tool, Counter Hit Son 13 frames, no ejecución Entonces, digamos que los tools en Counter Contarrestan muy bien a estos personajes El Paul Dadfist, por ejemplo, es menos 17 Si se bloquea se puede castigar con el Sonic Funk Y si se consigue predecir con el Counter Tool Se puede perfectamente controlar el espacio O bien con los Upstrings O bien con el Counter Backwander Las Williams Ana y Nino A ver, el planning de las Williams Específicamente es el pokeo directo Sin mucho más Es decir, no son personajes completos, completos En ese aspecto Si es verdad que tienen muy buenos throws A pesar de contar con un 11 frame counter hit De defensa Que es probablemente uno de los mejores Magic Force De todo el juego Si se les tortura No tienen buenos elementos defensivos Entonces, contrarrestan todos los strengths que tienen En el momento en que las Williams no presionan Digamos como si están Se sienten muy vulnerables Y tampoco tienen muy buena capacidad Para responder a las respuestas del Steve Es cierto que tienen Punch Perries Pero son mucho menos efectivos Que otros Punch Perries Porque son Chicken Overs Dos buenos personajes Contra el Steve Bueno pues Algunos de los top que hemos comentado Pues el Fen Por lo evasivo que es La Lily Por la gran capacidad de 6 step que tiene Y digamos por ciertos ataques evasivos Que tiene para Sobre todo launchers Para dañar por ejemplo Para abajo de los dos de patadas El Lily Porque tiene un Punch Perry muy peligroso Que es el Camon Que le llama Back One Plus Two Aparte de que Tiene muy buenos counter hits Evasores Como es el Down Three Es un ataque muy bueno El Jin El propio Jin Que siendo un Mishima Se puede guiar a otros ritmos Pero sobre todo Si sabe utilizar bien los parries Es decir Si sabe parrear Todas estas strings Es un personaje muy peligroso El Lau Porque Aparte de ser un buen counter tool Tener una buena defensa Y tener un buen ataque Tiene uno de los strings A mi juicio Más peligrosos Que es el Down Two Three ¿Vale? Que es un counter launcher 10 frames Me parece que son 30 27 de vida Menos 16 y se bloquea Entonces el Steve No puede Launch Spanish Ball Simplemente puede con el Back Two Y no Lo más rápido sería el Sonic Fun O el For One Plus Two Que son 15 frames En efecto El Akuma Pero el Akuma En defensa Es decir El Akuma es un buen personaje Contra el Steve No en ataque Porque por ejemplo Para los Aproats No Los ataques aéreos Tienes el 1,2,3 Que es probablemente Uno de los mejores strings De defensa De la Proats Pero si en defensa Por ejemplo Cuando entras en los strings El Down One Down One Two Que es uno de los counter hate Más peligrosos Incluso el Down Two 12 en face Natural launcher Pueden ser muy peligrosos Para el Steve La Lisa Por ejemplo La Lisa es un personaje Que como tiene Aparte de buenos ataques evasores Buen PO Buen Situations Tiene muy buen side step En lo cual puede capitalizar Muy bien Digamos Ciertos fallos Que pueda tener el Steve O Digamos ciertos Momentos de la partida En el cual Un Steve Player No se pueda No se pueda No se pueda Encontrar Por ejemplo No se espere Por ejemplo Me parece que es Back One Plus Two Es un Punch Perry De altos O sea que es muy importante Y otra sería La Shaoyu Que no voy a hablar Mucho en detalle Por las stands Que tiene del Del Phoenix La Zafina Por las stands Que tiene del suelo Y alguno más se me olvida Pero bueno Así para Para decirlo Muy generalizadamente Resumen Y conclusiones Para terminar Sacaremos Las conclusiones Para conseguir Un correcto Resumen De como Atacar Al Steve No estresarse Lo primero Y más importante Es no estresarse Es decir En el momento Que las streams Estas Y no se que hacer Que a mi me pasa Pues no estresarse O sea Encontrar el hueco Y sobre todo Usar la cabeza Porque todos Cometemos errores Porque es un juego Muy complejo Y más con un personaje De estas características Que es tan difícil De llevarlo al 100% El uso de la distancia Y sus puntos calientes Saber usar La distancia Es decir Lo que He remarcado Hasta la saciedad Y que voy a seguir remarcando Caliente Es decir La zona caliente Es desde aquí Hasta aproximadamente Aquí No más Quizá un poco menos O sea Saber usar la distancia Si puedes tenerlo aquí Mejor Y si puedes utilizar Un Keep Out Tool De long range Como es el 4-4 Precisamente Del Jin Mejor Y Saber utilizar Pues el personaje Que tienes en las manos Que para eso Ya utilizas El Counter Tool En el caso De que juegues en torneos O simplemente Por No vivir un poco más De la Como se dice De la epicidad Sino utilizar más la cabeza Saber utilizar El personaje que tienes Lectura Pues un poco a lo que es El primer punto Es decir Usar la lectura Porque cada persona Cada El personaje es muy complejo Obviamente Tiene un millón De 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 evasores Pero obviamente Tienes un ser humano detrás Que es un mundo también Y que Más o menos Va a repetir patrones Pues si puedes leer Estos patrones Mucho mejor Esto es muy importante Es decir Si Tú al personaje Que tienes enfrente Al jugador Que tienes enfrente Lo dejas entrar en ritmo Te va a machacar A 50.000 stands Y a Diferentes cancelaciones Y evasiones O sea Lo importante es No dejarlo Que esté cómodo Un poco pues cuando Paras a una estrella De un equipo ¿No? Intentas que no esté cómodo Como a Messi en el fútbol Que lo rodean Entre 6 o 7 Y aún así Es difícil pararlo Y en el caso de no Que Si no se me olvida En el caso de no poder Parar el ritmo Al completo Es decir De que entre En su juego En el rushdown En el counter Y en la defensa Y en la correcta defensa Y en la lectura Visualizar los fallos Y los posibles hábitos Es decir Siempre esperar el momento Correcto Un poco lo que pasa Con el jorah ¿No? Siempre esperar el momento Correcto A poder atacar De nuevo machacar Botones Alocadamente Esto va pues Esto es la primera norma Ya de Un nivel de interés Incluso alto De juego Es decir Cuidado con presionar botones Porque si Contra el Steve Ojo Porque a pesar de no tener Frame traps O Frame traps muy claros Hay que tener muy Hay que tener cuidado Que En una de esas Te comes un counter tool Y que te quita media vida Saqueo De los ataques altos Y si es posible De los ataques medios De bajo hitbox Obviamente pues Una de las cosas Más importantes Aparte de la comentada Anteriormente O sea De la primera comentada Que es pues Intentar evadir los saltos Si tienes predicción Vale Estos son jails Pero si Tienes la predicción suficiente De alguno de los strings Que es alto Pues Intentar Evadirlo Y castigar Tirar Más ataques Que vendan A Menos 15 Barra Menos 16 Frames Es decir Siendo de que no tiene Un launcher Punishball De 15 frames Pues Intentar Dentro de la mental Entre 15 y 16 frames De movimientos Que sabes que son 15 menos 16 Arriesgar un poco más Si lo ves necesario Escoge Personas evasores Y con buena movilidad Es decir Pues Como el Fenn Lili Zafina Alisa Con ataques De Dark High Zafina Alisa Fenn Etc Incluso la Lili Que también tiene Ataques Muy evasores Con alta movilidad Como la Zafina La Lili Con el Side Step Y algún personaje más Y que sepa controlar Bien el espacio Pero más el espacio En movilidad No tanto en ataques Y si es en ataques En long range Side Step Mejor Y bueno Este ha sido un poco El resumen general No sé cuántos vídeos Me van a salir Honestamente Porque lo estoy Dando así Un poco sobre la marcha Pero bueno Este sería el counter Completo de General Rules De cómo Evadir al Steve Digamos Evadir O Hacerle un counter Properties adecuado Para que Para que no sea tan tortuoso Intentar ganarle O sea que Espero que las técnicas Que hemos expuesto Sirvan a Los players De altos niveles Porque yo creo Que no todos Altos niveles Saben estas cosas Y intermedios También de que Al Steve Con cabeza Con buenos fundamentos Y sabiendo escoger Los momentos De los personajes Se le puede ganar Perfectamente Pues bueno Un saludo Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos